Si pasamos del punto uno del documento de Cristina, que no pudimos avanzar, para hablar de eso ya estamos en comunicación con la senadora Juliana Di Tullio. ¿Qué tal, Di Tullio? Aquí Fernando Siberia y todo el equipo del Especial de los Sábados te saluda. Muy buen día. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Buen día, Juliana. Te digo, porque al principio empezamos a hablar, sacamos Omar Plaini, empezamos a hablar de esto que dijo Cristina de la actualización laboral, y nos quedamos ahí, no pudimos avanzar. Mirá que tiene 33 páginas el documento, pero nos quedamos discutiendo uno nada más, porque bueno, Plaini decía que no, que con estas leyes estaba bien, que hay que discutir otras cosas prioritarias antes. No dijo que era erróneo lo de Cristina, pero dijo, por ejemplo, discutamos la ley de entidades financieras antes de discutir la actualización laboral en realidad. Sí, se puede discutir todo, ¿no? No es necesario dejar de discutir alguna cosa. Me parece que el mundo, las nuevas relaciones del trabajo, pero también la ley de entidades financieras, también es importante el punto que plantea Omar Plaini, pero también me parece importante la opinión de la Cristina, ¿no? Hay que tener una actualización en ese sentido, pero en realidad podemos discutirla, digamos. No sé si necesariamente tiene que darse, pero sí necesariamente hay que discutirla, ¿no? Sí. Es interesante ese tramo final del discurso, perdón, del documento, hablaba del discurso, porque creo que todo el principio, ya lo había explicado en algunos discursos, Cristina, en algunos de sus mensajes, son cosas de las que viene hablando, de la deuda, la economía bimonetaria, pero me parece que la novedad estuvo en el último tramo, porque ofrece varias propuestas a discutir, una especie de programa de gobierno, decíamos, ¿no? Con varios temas que, bueno, lo que tiene Cristina, a diferencia del resto de los políticos, como siempre, está pensando cosas, ¿no? Y propone. Y, bueno, eso me parece que es algo muy, muy bueno de este documento, ¿no? De esta propuesta. Lo que tiene Cristina es que lo mejor de Cristina siempre está por venir, Márquez. Es una mujer que le pone futuro siempre a la Argentina. Me parece que de eso se trata, ¿no? De poder encarar el futuro. El peronismo tiene que poder construir un programa de futuro. Porque la verdad es que esto también va a pasar, ¿no? Quiero decir, de todas estas medidas que ya conocemos, los argentinos y argentinas, sobre todo los que tenemos más de 20 años, ¿no? Conocemos perfectamente que, bueno... ¿Cómo termina la película? ...cuáles son las ajustes, liberales, ¿no? Esa película está a la misma nosotros. Puede ser que, bueno, los chicos, yo decía en campaña, el 40% del electorado no sabe qué pasó en el 2001, o cuentan con esa ventaja y la verdad es que contaron con esa ventaja, ¿no? Y no saben lo que pasó en el 2001, que fue como el momento, digamos, cúlmine de muchos años de políticas liberales. Entonces, quienes sabemos lo que pasó y lo que pasa cada vez que se aplica en la Argentina, las mismas recetas, con los mismos de siempre, porque Millet se la puso diciendo, que es la misma, haciendo lo mismo, no se puede conseguir resultados distintos, está haciendo lo mismo, para la misma gente, y va a tener exactamente los mismos resultados. Nadie espera un resultado diferente. O sí, porque hay gente que todavía tiene alguna expectativa, ¿no? Sí. Pero más producto de lo buen comunicador, que es Millet, que de lo buen gobernante. Claro. El gobernante no tiene nada de bueno, pero es muy bueno comunicando y muy bueno inventando una realidad, pero no es bueno gobernante. Por lo menos no se lo veo gobernando. Se lo ve mucho en Twitter, mucho en las redes, pero no se lo veo gobernando. Y lo que hace Cristina, me parece, es ponerle futuro, ¿no? Y decir, bueno, sí, hay cosas que discutir con la Argentina. No es el mismo mundo. Lo dice antes, ¿no? Cuando analizan las cuestiones, digamos, económicas. Piensan que pueden hacer lo mismo que hicieron en los 90, cuando en los 90 era otro mundo. Y no van a tener ni siquiera un resultado ni parecido al que tuvimos en los 90, porque es un mundo absolutamente diferente. Y la Argentina es diferente también. Entonces, para esta nueva Argentina, ¿qué es lo que hay que discutir? Eso es lo que propone Cristina. Pero lo propone más internamente. Te iba a preguntar justamente eso. Si era un documento más para la interna. Me empezaste hablando de Omar Traimi y cuál es la diferencia que tiene Omar con respecto a este pay-per-de-trabajo. ¿Qué es un pay-per-de-trabajo? Bueno, algo para que discutamos. Y bueno, la verdad que lo tenemos que discutir internamente también, ¿no? ¿Cómo cayó en el peronismo? De cara a la sociedad. Cristina, todas las discusiones que da la cara de cara a la sociedad. Nunca hace discusiones internas para la chiquita, para la cosa interna y la discute internamente. Pone siempre a la sociedad a discutir. Pone siempre a la sociedad a discutir las ideas del futuro. Y a mí me parece muy bien que se diga que yo no sé tener acuerdo, no me parece prioritario. O sí, a mí me parece prioritario. Está bueno discutir una actualización laboral en este esquema que es nuevo, de un mundo nuevo. Bueno, eso es lo que propone Cristina. Y no solo habla de trabajo, ¿no? Habla de educación, habla de salud. Habla de los temas importantes. Habla de seguridad. Bueno, habla de los temas importantes. Por supuesto que también habla de deuda, porque para nosotros centralmente estas son las crisis de deuda, ¿no? Te preguntabas algo, Jimena. Sí, ¿qué tal? Buen día, senadora. Jimena Fuerte la saluda. Hola, Jimena, perdón por interrumpir. No, por favor, al contrario. Estaba en una línea y la quería terminar. Sí, 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 perdón. No, puntualmente sobre la deuda, también pasa que reedita esta carta la discusión que se dio en el momento de que el gobierno de Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán firman el acuerdo con el fondo y gran parte del peronismo, digo, la Cámpora, pero también la CCC y la CTA, digo, hubo ya que votaron en contra de ese acuerdo que ahora estamos sufriendo y que se había advertido que era inflacionario y terminó siéndolo. ¿Cuál es la propuesta, como vos decís, a futuro que plantea, que se puede plantear el peronismo en este gran grillete que nos han dejado que es el acuerdo con el FMI? A ver, Jimena, primero te digo, yo no soy ni de la Campo, ni de la CGT, ni de la CTE, vos te encontré. Bueno, también, claro, sí, sí, mucha dirigencia, sí, sí, estaba mencionando algo. Porque no tiene que ver con un espacio de pertenencia, sino que tiene que ver con quienes leíamos que eso no resolvía el problema del fondo, ¿no? O el problema del fondo, del endeudamiento y del mega endeudamiento, yo creo que ahora hay que aclararlo, no, ese mega endeudamiento no lo tomó Alberto Fernández, ni el gobierno de Alberto Fernández, lo tomó el gobierno de Mauricio Macri y más concretamente el mismo ministro de Economía que tenemos hoy, que se llama Toto Caputo. Así que el señor que nos mega endeudó y por el que estamos pasando estas grandes crisis, vuelve a ser el ministro de Economía de los argentinos. Nada bueno puede suceder, ¿no? Y también gobierna Mauricio Macri en este esquema de gobierno de mi ley. Tampoco nada bueno puede suceder, yo creo que la gente la está pasando mal hace ocho años. Y la está pasando mal hace ocho años primero por el endeudamiento, por el ajuste, por el mismo camino que sigue mi ley, nada más que menos rápido, ¿no? Que lo hizo mi ley o que lo está haciendo mi ley, pero también porque nosotros no pudimos resolver los problemas centrales de la Argentina, que es el medio del endeudamiento o el, sí, bueno, o la restricción externa, como quieran llamarla. Y la verdad que me parece que eso hay que discutirlo y también es parte de la discusión, ¿no? Nosotros sí resolvimos en el gobierno, en nuestro gobierno, ¿no? Que es el gobierno que terminó el día de diciembre y Alberto Fernández, resolvimos que, y por unanimidad, ¿no? Que no se va a tomar más deudas y pasar por el Congreso. Resulta que ahora estamos dando marcha atrás con eso, yo no, ¿no? Es el presidente de mi ley que quiere armarse atrás y quiere volver a endeudarse con organismos externos sin pasar por el Congreso Nacional. Eso es tremendo para la Argentina. Es absolutamente terrible para la Argentina. Podría agravarse aún más lo que ninguno de los dos gobiernos que pasaron pudieron resolver. Ni el mío ni el de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que esas cosas hay que seguir discutiéndolas. Y eso es lo que propone Cristina. No propone resultados concretos. Lo que dice es discutámoslo. Estamos dispuestos a discutir. Claro. Juliana, te llevo a la coyuntura. El DNU de mi ley está vigente. Ustedes le volvieron a pedir una sesión especial a la vicepresidenta Victoria Villarroel y no tienen respuesta, ¿no? ¿Cómo sigue eso? El DNU de mi ley está vigente, vivito y coleando y es lo que nos arruina la vida y es por lo que mi ley tiene poder como para bueno, subir tarifas, bajar salarios o no o no cumplir con la sanitaria, hacer lo que quiere con el Fondo Nacional de Instituto Docente, quitar subsidios de transporte, ¿no? Todo eso le da poder, el FNU le da poder al presidente para hacer todo esto que lo que significa es que la Argentina está en una recesión espantosa y que en tres meses se fabricaron tres millones y medio de pobres, ¿qué es fabricar tres millones y medio de pobres? Que la clase media se cae al fondo. Ayer lo escuché de mi ley decir que en abril, marzo, abril vamos a caer al fondo total, ¿no? Hasta el más abajo no hay, dice él, esto va a ser una B corta y que una vez que estás abajo rebotás. Bueno, hay que explicarle al presidente mi ley que cuando la gente se cae al fondo, cuando nos caemos en el fondo, no nos levantamos. Los que se levantan son pocos y son los mismos de siempre. Si caen, que no caen, en general no caen nunca en ese fondo. Cae siempre la clase media en la pobreza y cuesta muchísimo que la clase media que entró en la pobreza vuelva a tener, vuelva a salir, no hay rebote. Quedar rebotando en el fondo, eso no es verdad, no hay rebote hacia arriba, hay rebote abajo todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es muy dañino. Y el de Nau es lo que le genera a mi ley todas las posibilidades legales. Bueno, en principio porque no está rechazado y tiene que estar rechazado en ambas cámaras, por eso está vigente. Y se han pasado todos los plazos para que pueda hacerlo la Comisión Bicameral. Lo tiene que hacer, dice la Constitución Nacional, dice la 2622, que es la ley que regula los DNU, y al reglamento de la Cámara dice que nos tenemos que abocar directamente ambos recintos a traerlo. Le hemos pedido tres veces por nota a la vicepresidenta de la República, incumpliendo esa, la ley, incumpliendo la Constitución Nacional, incumpliendo el reglamento del Senado de la Regación, le han llovido denuncias penales, veremos a ver si algún juez oficial actúa de oficio. Pero el 23 convocó a sesión preparatoria para ratificar autoridades y nosotros hemos pedido para el 23 también sesiones para tratar el decreto de necesidad de urgencia del 70 y esperemos que aquellos bloques que dicen públicamente que están en contra bajen, den quórum, nosotros somos 33 y se necesitan 37 para poder somos, nos faltan cuatro senadores y senadoras, así que aquellos radicales que han votado a los radicales, senadores radicales que dicen que están en contra, que les pidan por favor que lo hacen, aquellos de los partidos provinciales que también son como una docena y dicen que van a votar en contra del 90 y 70, obviamente Villarreal no convoca a sesión porque se pierde, no tiene los números para ratificar el decreto de necesidad de urgencia y la señora no se puede comer la llave del Congreso, primero porque no es senadora, está solamente para administrar el debate entre senadores, pero la voluntad del Senado es sesionar, entonces si la voluntad del Senado es sesionar no puede no convocar, ella sabe perfectamente que está incumpliendo la ley y también sabe perfectamente que va a tener que dar explicaciones en la justicia en algún momento, entonces la verdad es que lo que creo es que los senadores no tienen que hacerle el juego a la vicepresidenta porque también están incumpliendo con la ley con su mandato con la constitución nacional todos están jurados por la constitución nacional así que que tengan cuidado hay que bajar hay que sesionar hay que tratar el DNU 70 y si tienen número para ratificarlo que lo ratifiquen y si tenemos número para no ratificarlo bueno será entonces rechazado por el senado de la nación faltaría después que la cambra de diputados y diputados de la nación también se puede ser muy bien el 23 es la fecha entonces Juliana buen día Hugo ¿cómo estás? ¿cómo te va? bien muy bien distintos pensamientos políticos coinciden en decir que lógicamente el ajuste lo pagan siempre los de abajo el adverbio lógicamente lo usan todos yo me pregunto ¿dónde está escrito que esa es una verdad intocable? ¿no? y te pregunto Juliana si los de abajo se mueven ¿los de arriba se caen? siempre esa sí es una verdad absoluta ¿no? lo de lo de que la bueno los sectores populares o de abajo los sectores más vulnerables hagan los ajustes es una verdad de los economistas de los economistas liberales ¿no? porque la verdad es que nosotros hemos estado en una recesión muy parecida a la que hay hoy ni bien empezó la pandemia ¿no? con una parálisis industrial muy grande bueno obviamente no había empresas abiertas lo que nunca dejamos de pagar son los calarios pero y además había paritarias también o sea nunca se dejó de hacer lo que había que hacer sin embargo perdimos perdimos mucha riqueza en la Argentina en los dos años de pandemia ¿no? centralmente uno y caímos 10 puntos del PBI que después recuperamos rápidamente pero pero por cuestiones con centrales muy distintas no porque se hace querido que los de abajo paguen el ajuste al revés porque seguimos pagando los salarios de los trabajadores aunque no eran trabajadores del Estado sino de empresas privadas lo que lo que hacen quienes eligen que los de abajo paguen yo todo el mundo sabe que la casa es la gente ¿no? ya todo el mundo sabe que la casa ya se supo ya se supo ¿no? que el cuento ese de que la casa es la que paga la casa no paga nunca yo que recuerde que recuerde en los últimos en los últimos ocho años que es cuando peor la gente la viene pasando los últimos ocho años y ahora estos dos meses que son de terror digamos la verdad que la única vez que pagaron la casa digamos fue con la ley del impuesto a las grandes fortunas que presentó el que era presidente del bloque Máximo Kirchner y el diputado Heller la verdad la única vez que pusieron los que más tienen después siempre es increíble pero estos últimos estos últimos años sobre todo estos dos meses y los cuatro años del matrimonio se eligió que pagaran que pagaran los sectores más vulnerables ¿no? mucho más vulnerables y por producto de la crisis de endeudamiento y por este mega endeudamiento que no supimos ni el gobierno no supo resolver con el Fondo Monetario Internacional también hay que decirlo lo dice también Cristina ¿no? inauguramos una etapa donde trabajadores formales no llegaban a fin de mes ¿no? de eso hay que hacerse cargo o sea yo me tengo que hacer cargo de eso eso es lo que queremos discutir en el periodismo y para proponer hacia adelante junto con la sociedad y de cara a la sociedad el debate tiene que ser de cara a la sociedad por eso me gusta que Plaini diga públicamente a mí la prioridad no me parece lo de la actualización laboral me parece que bueno me gusta porque independientemente de que para mí la prioridad también pueda ser otra me gusta que sea de cara a la sociedad me gusta el efecto que causa que Cristina no quiera hacer la cosa cerradita de siempre o más habitual que tienen los espacios políticos de discutir cerradamente sino de discutir junto con la parte interesada que es la sociedad argentina ¿no? si no con quién lo discutimos entre nosotros totalmente Juliana y Tulio senadora nacional de Unión por la Patria muchísimas gracias por estos minutos aquí en el destape radio te mandamos un gran saludo un abrazo a ustedes y un beso enorme y mucha fuerza a los oyentes a las oyentes que gracias todos sabemos que la estamos pasando muy mal pero hay futuro y hay que construir ese futuro no hay que dejarse abatir por no hay que dejarse vencer por por ese por ese personaje por el presidente de la república vamos a decirlo con más respeto por el presidente por la investidura muchas gracias un beso gracias